Saludos mis amigos como han estado en este video vamos a hablar algo también que ustedes me van a ir entendiendo poco a poco porque son temas que es con el tiempo es con el tiempo realmente que se toma, se coge el hilo como se dice también y vamos a ir entendiendo cosas tal vez hay que especificar muchísimas cosas he visto que hay personas que entienden pero hay otras que realmente va a tocar hacerlo con como se dice con plastilina porque no se les está diciendo que no logren entender algún día como se están diciendo las cosas sino que quizá incluso puede haber algo que se llama, o sea que no les conviene simplemente no les conviene aceptar eso entonces ustedes saben que hay personas que dan un dislike, dan alguna otra dan un comentario en contra, etc. pero eso realmente no afecta, no me afecta porque estoy siendo lo más sincero y también dando un punto de vista también, cierto, entonces no es pues como de que ah que es que yo todo lo estoy haciendo bajo una intención o bajo una presión, no bajo este tema de si México era Norteamérica hablamos también en un grupo de Whatsapp donde llegamos a un acuerdo y es obvio chicos, en ningún momento por más que se revise el video se dijo algo incoherente, todo fue bien dicho entonces es cuestión como de entender algunas cosas y también saber interpretar otras sabemos que políticamente el mundo está dividido pero también por hemisferios está dividido también por culturas, está dividido por economías, por bloques económicos, etc. y ahí podrían caber algunos términos y en otros no en este caso vamos a tratar si Colombia también es un estado centroamericano si Colombia es un país centroamericano todos sabemos al menos en eso sí no hay absolutamente dudas que Colombia es el primer país de todo el subcontinente suramericano y que es el único país en Latinoamérica que tiene, perdón, de Sudamérica que tiene dos costas, o sea que tiene playas en el Pacífico y en el Atlántico de Sudamérica porque en Latinoamérica pues hay más entonces de Sudamérica es el más privilegiado por decirlo así y en Colombia en un departamento que ya he mencionado está lo que se denomina la mejor esquina de América y eso es otro tema que ya hemos tratado y que muy seguramente vamos también a tratar bueno, entonces si no hay duda de que Colombia es un país de Sudamérica ¿por qué estás diciendo que también es Centroamérica? pues resulta que hay un país de Centroamérica que reclamaba las islas de Providencia y estas demás islas junto con el mar que las rodea porque según ellos quedaba más cerca a ese país que a Colombia es algo realmente absurdo porque sería como si algunos territorios franceses por no estar tan cerca a Europa entonces no lo sean no sean parte de ese país fue una excusa estúpida, aún así la Haya le quitó mar a Colombia le siguen quitando a Colombia cosas pero las islas no, las islas están más cerca a Nicaragua y bueno, sigue siendo territorio colombiano porque Colombia obviamente tiene su soberanía en el mar y el mar también hace su frontera con los demás países de Latinoamérica que están en Centroamérica nosotros podemos entender esto como que Colombia entonces al tener mar y tener tierras en territorio centroamericano es un país también de Centroamérica de eso no cabe duda y creo que muchos de ustedes lo van a poder entender mucho más fácil porque estamos tratando con dos regiones que incluso el mundo y eso es verdad han dicho que América debería nada más dividirse en Norte y Suramérica pero se ha creado gracias incluso a distorsiones y a pleitos antiguos que hubiese digamos una, pues con el tiempo cuando los territorios de Centroamérica que fueron anexados temporalmente a México lograran independizarse y reclamar ciertos independientes que se crearan como una región diferente o una parte de América diferente y ahí es donde de pronto nace Centroamérica pero entonces si tomamos la idea de que Norteamérica va hasta Panamá entonces Colombia terminaría siendo también Norteamérica eso es algo chicos que a mí no me afecta porque son términos válidos en algunas cosas y en otras no yo ya les he explicado eso un poco entonces no le veo ningún inconveniente de que si Norteamérica empieza desde Panamá y Colombia tiene territorios en lo que se denomina también más arriba de Panamá y Costa Rica pues Colombia también se podría decir que es Norteamérica ya el trópico de cáncer y otras cosas se han hablado muchas cosas pero la gente me supo entender una cierta cantidad mientras que otros por conveniencia o simplemente por no captar la idea como era se enredaron entonces claro o sea aquí no estamos mezclando ya culturas porque culturalmente podríamos estar hablando ya de migraciones y nos vamos a ir metiendo en eso de países más europeos de países con más población de estos países origen como se les podría decir hasta de África en Latinoamérica entonces yo no le veo ningún inconveniente realmente a que a que se trate a Colombia como un país también centroamericano pero realmente al tener más tierra o al tener más placa decirlo así continental en Sudamérica pues no se podría decir que Colombia sea totalmente centroamericana pero si ese es el caso también Colombia es un país centroamericano y se podría aprovechar eso porque Colombia podría invertir en países de Centroamérica que incluso me gustaría que eso pasara porque Centroamérica es un territorio que también tiene su desarrollo pero que es muy como decirlo para que no lo entiendan como al revés se puede decir que es insípido o sea es un país es un territorio muy crudo mejor cambiamos la pureza un territorio muy crudo y podría darse la posibilidad de que Colombia siendo el primer país y teniendo también entonces territorios en Centroamérica y en el caso de que ya también exista la idea de que desde Panamá hacia arriba sea Norteamérica o desde Nicaragua hacia arriba no sé aún así Colombia tendría territorios allí y también se podría considerar Norteamérica pero Colombia puede ver esa posibilidad de empezar a invertir en estos países pequeños y medianos de Centroamérica y sacarle provecho no sé tú qué pienses y si te ha gustado este video ya sabes qué hacer nos vemos entonces en el siguiente que estén muy bien ¿Qué pasa si te ha gustado?